En el marco de una serie de reuniones de trabajo en Miami, Florida, el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, se entrevistó con el alcalde de dicha ciudad, Tomás Pedro Regalado Ibaldés. Regalado Ibaldés recibió al titular del Ejecutivo Estatal y elogió la seguridad que impera en Yucatán, ya que la entidad es reconocida en Estados Unidos por su tranquilidad y la amabilidad de sus habitantes. Acompañados por el concejal de Miami, Wilfredo Gort, las autoridades intercambiaron opiniones sobre las ventajas que tienen ambas regiones, como la ubicación geográfica, que representa un área de oportunidad y el clima similar con que cuentan. En la reunión estuvieron presentes José Antonio Zavalgoy Teatrejo, cónsul general de México en Miami, el jefe de despacho del gobernador de Yucatán, Eric Rubio Bartel, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Felipe Cerver Hernández. Notimex.